Aléjate, no te entiendo, pues ella me ha brindado amor, no es sincero Escúcheme que no quiero perder así Esa amistad de años, la que yo te di Yo solo te he hablado, con la verdad Ella se me ha entregado, no me pude controlar Yo creí que no importaba para ti Y tarde me di cuenta, que no es así Ella no es lo que crees, no es lo que mereces Aléjate, no te entiendo Ella te ha brindado amor, no es sincero Ella ha llenado el fuego que he llevado en el corazón Perdóname, perdóname tu amiga Yo quiero verte mal, no puede ser así Me has fallado, me has desencarnado Me engañaste, no es cierto Traicionaste, no es cierto Esa amistad sincera de mi parte Me duele tanto ahora recordarte Que te marché Aléjate, no te entiendo Ella me engañaste, no es cierto Ella me ha brindado amor, no es sincero Ella ha llenado el fuego que he llevado en el corazón Perdóname, perdóname tu amiga No quiero verte mal, no es sincero No quiero verte mal, no puede ser así Me has fallado, me has decepcionado Me engañaste, no es cierto Me engañaste, no es cierto Traicionaste, no es cierto Esa amistad sincera de mi parte Me duele tanto ahora recordarte Que te marché Me duelen tus palabras Que te marché No sabes lo que hablas Que te marché Me voy pero algún día Vas a comprender Que te equivocaste